comentando hace un momento que es un tema interesante, nuevo totalmente para, bueno, en estas generaciones, con una mayor amplitud, ya desde que tenemos LGTB y otras letras, que no recuerdo cuántas son, pues se han abierto estas minorías a buscar sus derechos, que sean considerados cuestiones de libre albedrío, ¿no? Y aquí lo comentamos hace un momento, se presentó una iniciativa de ley para, aquí en el Congreso de Baja California Sur, que los menores de edad, que estamos hablando de menores de 18 años, hasta los que tengan su razón, no sé si los 6, 7 años, puedan elegir sin tener que consultar a sus padres si ellos quieren, y que el gobierno los apoye en orientarles de cómo pueden cambiar de sexo, así creo que lo entiendo, y está Eva Castillo, ella es miembro de la red del Parlamento, ahí va California Sur. Eva, ¿cuál es la opinión de algunos de ustedes en este sentido? Y sabemos que el diputado, Luis Armando Díaz, de Morena, y hay otra diputada, me parece, ¿quién es? Mapi Moreno. Mapi Moreno, que ella también apoya en esta iniciativa. ¿Cuál es su opinión como miembro de esa red parlamentaria a Llevas California Sur? Adelante. Sí, muchas gracias, buenas tardes, Armando. Gracias a todo tu auditorio, y pues, permíteme la opinión a tu pregunta, es que efectivamente se presentó una iniciativa ciudadana, donde tres personas están promoviendo para que se haga la reforma en el Código Civil, para que las actas de nacimiento de los menores se pueda cambiar el género. Entonces, se pretende hacer el cambio a dos artículos, que son el 144 PER y el 144 CUATES, y esto, a grandes rasgos te digo, que busca que los menores de edad digan, ¿sabes qué? Se le puede presentarse al Código, al Registro Civil, para solicitar su cambio de género, y lo preocupante aquí es que si no estuvieran de acuerdo los padres de familia o el tutor del menor para que se hiciera este cambio de género, el Estado, o sea, que puedan los menores acudir a cualquier instancia, bueno, a la instancia donde es la protección del menor, del niño, niña y adolescente, para que se les pueda dar asesoría jurídica, aún a pesar de la sugerencia, voluntad u opinión de los padres de familia. ¿Y cuál es tu opinión? No, pues aquí el tema es que estamos preocupados, por lo menos que se socialice, que la gente, que las familias de Baja California sepan, conozcan. Ay, se cortó, vamos a tratar de restablecer la comunicación inmediatamente, a ver si tenemos suerte. Tenemos suerte. Se cortó. Estamos hablando, sí, ya está, se cortó Eva Castillo, sigue, continúa, ella es miembro de la red parlamentaria en progreso. Baja California, Soraya en la Paz. Adelante, decía. Ok, perdón, ya no sé si está donde me escucharon, pero les comento, o sea, lo preocupante aquí es, punto número uno, socializarlo, que las familias de Baja California Sur sepan, conozcan, si es posible que este tipo de iniciativas coarte o esté por encima de la patria potestad. ¿Por qué? Porque de pronto el que dentro de uno de los dos artículos mencionen que si no estuvieron de acuerdo los adultos, los padres, o la persona que tenga la tutela, van a poder el Estado darle asesoría jurídica para que el menor se presente y diga... A ver, le van a preguntar, oye, ¿sabes, conoces el alcance de la decisión que estás tomando? Y con que les digan, sí, o sea, ahí vamos a tratar de no, de no, este, omitir juicios, pero sí ver desde afuera de la caja el que se pueden presentar situaciones de manipulación de adultos, o sea, ¿cómo podemos ver que menores, yo volteo a ver, este, sobrinos, amigos, hijos de seis, siete años, cuando todavía ellos no creo que estén manejando este tipo de diálogos? Entonces, habría que estudiarse un poquito más, la otra preocupación de esta iniciativa que presentaron los ciudadanos, es que están buscando ellos que se haga, que se le tome en cuenta como una de las iniciativas preferentes para que tengan nada más treinta días de lectura y para que a los treinta días se pueda inscribir esta ley en el código. Entonces, sí tenemos que estar monitoreando, viendo qué es lo que se legisla ahorita en el Congreso. Entonces, solamente darles a conocer eso y cada quien, ahora sí, quede su opinión y vea lo que sucede, ¿no? Martín, ¿qué opinas? Dentro de todo esto que estás mencionando, yo coincido, coincido con Eva, coincido con Eva, ¿ya me estás escuchando? No, muy bien. Este, yo coincido con Eva en el asunto de que no se haga preferente, evidentemente es algo que hay que socializar, es algo que se tiene que estudiar con mucho detenimiento porque sí tiene implicaciones importantes. Lo que sí quisiera yo, este, pues dar mi punto de vista en relación a lo que yo opino, este, conforme a lo que he visto a lo largo de mi vida y lo que he experimentado a últimas fechas, en relación a las personas, llámense niños, llámense adolescentes o mayores, que tienen inclinaciones distintas o que sienten ser de un género distinto al que propiamente tienen, ¿no? Entonces, yo lo he vivido, este, de cerca, con familiares, con hijos, nietos, de amigos, y, este, creo que es algo que, pues tendríamos que ser muy respetuosos al respecto, ¿sí? Yo no sé si esta iniciativa de darle al menor la posibilidad de llegar y presentarse en una oficina del gobierno a decir, oiga, yo quiero cambiar mi acta de nacimiento y que no diga que soy hombre, que soy mujer, o que no diga que soy mujer, o que soy binario, o todas estas categorizaciones que actualmente existen a través de estas organizaciones, que como tú dices, se llaman LGTB, y quién sabe cuántas letras más, yo creo que ahí hay un concepto que por el lado de el menor, o no sea menor, o sea mayor, tenemos que ser muy respetuosos a las preferencias, a las inclinaciones, al sentido que cada una de las personas le quiere dar a su vida. Ahora, llevar esto a darle la oportunidad a un menor de edad, llámese de seis años en adelante, de llegar a una institución pública para hacer el cambio, yo sí creo que tiene que socializarse más el asunto, y que tendría que ser producto de, si el menor expresa alguna inquietud en ese sentido, pues sí darle una orientación muy importante por parte de las autoridades para que no sea una decisión a la ligera, y que de preferencia sea acompañada por los padres, y que no sea luego la versión al revés, porque luego también hay la versión al revés de que el padre acompaña para tratar de orientar al hijo a que no exprese lo que está sintiendo, y entonces llevarlo a estos centros de, este, que son unos centros horrorosos de reorientación a los que han manifestado, este, tener alguna preferencia sexual distinta de las que son comunes y corrientes. ¿Algún comentario adicional, Eva? Sí, mira, gracias Armando, mira, efectivamente yo también estoy de acuerdo con Agustín, en el tema del respeto, y por ejemplo, cuando ya los adultos están totalmente seguros de lo que quieren, órale, va, pero el que mencionen aquí que se va a dar asesoría para que un menor nada más diga, sí, estoy de acuerdo con el alcance que tiene, creo que sí requiere un poco más de estudio, y definitivamente hay sus aristas, o sea, como dices tú, hay menores, mujeres, bueno, personas adolescentes que pueden estar súper seguras, pero ahí vendría otro tema que yo creo que en otro momento podemos tocarlo, que yo argumentaba ahora que hicimos la rueda de prensa en La Paz, es que sigue después de un cambio de género en el acta de nacimiento. Vienen los cambios físicos, yo manejaba como en Inglaterra, como en Suecia, como en España, el número alrededor del 67% de intentos de suicidios y el 32% de suicidios, donde los menores de edad que han hecho esta transición y después no saben qué hacer, porque no estaban maduros de emocional, intelectual ni biológicamente. Entonces, yo no estoy en contra, al contrario, yo también respeto, admiro a muchísimas personas de homosexuales y de esta comunidad, sin embargo, ya con el tema menores, niños, y que pasen por encima de una opinión de los padres de familia, creo que se requiere un poco más. Más de cuidado, ¿no? Más de cuidado. Tiene que ser más ventilado, estoy totalmente de acuerdo, pero sí hay que tener muy claro el rango en donde nos estamos moviendo en la actualidad, ¿no? Este, es una situación un poco más de estudio, de un poco más profundidad, no es así nada más, me alarmo porque está queriendo hacer esto, sino vamos a estudiarlo con mucho más detenimiento para que no caigamos en un problema, este, de... De consecuencias irreversibles. De discriminación hacia los propios chavos. Mucho más grave, me parece, el que hayan autorizado, este, el que haya diputados de 18 años... Eso es lo que también te iba a comentar, ¿no? Que es otro tema, pero por ahí va. 25 años siendo secretario de Estado y de 18 años un diputado, yo no estoy nada de acuerdo. Nada de acuerdo. Lo platicaremos en otra ocasión. Gracias a Eva Castillo, que se nos cortó, pero gracias a ella, que es parte de la red parlamentaria del Congreso Baja y Fuerza. Regresamos con más, no se vaya, estamos en los cabos de la carta.